Hola, buenos días. Estamos acá muy felices de presentar nuestro último encuentro entre artistas y coordinadores de Alpes Inconclusos de Un Paisaje en Proceso. Hoy nos acompañan desde distintas partes del mundo una serie de artistas venezolanos, 10 artistas, a los cuales desde ya agradecemos por todo su disposición, su tiempo y la entrega con tanto compromiso que han asumido la participación. Desde España nos acompaña Ángela Bonadíez, desde Estados Unidos nos acompañan Aifer Brea y Julia Zurilla, desde Chile Paola Nava y desde Venezuela un grupo de artistas un poco más numerosos. Hay artistas que en este caso son Eduardo Vargas Rico, Manuel Eduardo González, Aifer Brea, Constanza de Rogatis, Annali Trejo y Leonardo Almado y Edith Chacón, que en este caso no nos podrá acompañar, pero que ha sido parte importante también de este proceso. También le damos la bienvenida a Raúl Rodríguez, quien ha sido el coordinador visual de todo este proceso tan grato, tan inesperado en muchos sentidos, tan portuito podríamos decir, haciendo referencia a nuestra última imagen de la semana pasada, pero en general como ya no de sorpresas para muchos. Creo que ni Manuela ni yo cuando organizamos, o cuando diseñamos, o siquiera escribimos lo que queremos hacer, teníamos idea de estos resultados tan buenos que han mostrado cada uno de los artistas en este proceso. Bueno, antes de empezar a hablar de las imágenes, que hoy nos tocaría hablar de las últimas tres imágenes referentes al estudio del paisaje venezolano, que serían archivo, tiempo y añoranza, queríamos hablar un poco con Raúl, quien desde Caracas, Venezuela, ha sido el encargado de organizar, dar sentido, narrativa, forma y relato visual a todo este atlas que se ha ido construyendo en proceso. Antes de hablar con Raúl, quería también agradecer a las tres instituciones o las tres grandes plataformas que nos han permitido llevar esto a cabo, a Espacio Proyecto Libertad, por albergar el proyecto y confiar en el planteamiento de Manuela y yo, al Get Institute, por el impulso de hacernos el paso definitivo para lograrlo, y a tráfico visual por la discusión y el alojamiento paulatino de los resultados. Ahora sí, Raúl, hola. ¿Estás en mute? Ahora sí, hola, ¿qué tal? Feliz día. Bueno, en principio, gracias por hacerme parte de este proyecto. Desde que estaban conversando y que plantearon, me plantearon el proyecto y cómo era la construcción del atlas o cuando empezamos a indagar de cómo iba a ser el proceso, fue como wow, es un trabajón, pero cool. O sea, siento que el proyecto se ha ido como autoalimentando y cada vez también desde la gráfica se va generando como una dinámica más fluida. Me comentabas que explicaste un poco del proceso de cómo hacer las composiciones de los atlas a nivel gráfico, ya reuniendo todas las imágenes de los artistas. Y en muchos casos, tanto Manuel y Manuel me hacían una sugerencia de esto nos gusta como así como se hilan. Y en otros casos, bueno, esa era como una referencia. Luego yo veía si para mí tenía algún sentido desde lo visual. No sé, hay ejemplos que, por ejemplo, el de, ya que lo tengo acá, el de ruina. El de ruina y el de mar. Todas las imágenes están alineadas a una cierta altura para que en esa sensación de continuidad. O sea, hay una concepción gráfica detrás de cada, o sea, de cada tabla, de cada atlas, que es que dentro de las mismas tengan una hilación, así no sea como coherente en un principio. Bien sea, o sea, por asociación visual, por diferencias de peso, no sé, o sea, han sido distintos y cada una, cada palabra ha sido una composición distinta y un planteamiento distinto. Y lo chévere ha sido poder obtener el tiempo de planteártelo gráficamente, porque como en la marcha del día a día, hacer estas composiciones con estas geometrías medio círculo, que en un principio eran contenedores, contenedores y dilatadores de imágenes, para que diesen a nivel de Instagram, diese como en pantalla, una sensación de continuidad y de que estás recorriendo en un espacio, y que estos círculos están conteniendo esas imágenes, ¿no? O estos medio círculos. Entonces, un poco era eso la, como la creación de este sistema visual para el atlas. Básicamente eso. Y ahora... Ha sido muy largo poder componer con las imágenes que han enviado. Hay palabras en específicos que me han gustado muchísimo. Hay otras que también siento como que pueden estar como bastante solemnes y... Por ejemplo, Ruinas. Cuando compuse Ruinas fue como, uy, no sé, se notaba mucho la cadencia. Conversando con Eddie, en un momento me decía, pero nosotros también le damos sentido a lo que es cadencia. Porque lo vemos la cadencia como lo triste, si no es un estado de un material también, ¿no? Entonces, nada. Ha sido como un ejercicio constante de componer cada palabra que me ha gustado. De cierto, de cierto soy fan. Algo que les decía a los artistas antes de que entraran es que ahora nos... Como que nos enfrentamos a un nuevo reto, que es ver estas imágenes ya en el conjunto de las 10, ¿no? Porque había muchas en el caso de que sigan construyendo a medida de los simultáneos. Teníamos 5, había que diagramar con esas 5. Teníamos que esperar a la última para poder dar forma al grupo. En este caso, este Atlas ahora toma unas nuevas narrativas por panel. Porque no sé cómo vamos a hacer allí. Yo a veces le hacía sugerencias a Raúl. Así como, me gustaría que tal, 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 tal. Yo lo tengo pensado. Yo lo tengo súper pensado. O sea, cada palabra es un panel que tiene que ser desplegable. Aunque el catálogo va a ser digital, cada palabra tiene que ser como un plano desplegable dentro del catálogo. Entonces, nada, tienen que hacerse nuevas composiciones. Incluso creo que lo estaba conversando con Manuel Eduardo y con Manuel Vázquez. Es que me gustaría poder, por artistas, ver cuáles son las composiciones de todas sus imágenes en conjunto. Entonces, nada, aún queda trabajo por realizar. Y está muy chévere. Bueno, Raúl, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, te invitamos a continuar el tiempo que puedas acompañándonos en el relato de lo que hoy van a ser nuestras tres palabras. Me quedo más tarde. Dale. Nuestras tres palabras. Y voy a empezar a compartir pantalla desde ya. Como les decía al principio antes de grabar, hoy vamos a ver ciertos videos en los cuales no sé necesariamente si lo podremos ver de la mejor forma que esperáramos. Pero insisto en que van a poder ser también apreciados en su plenitud en nuestras cuentas de Instagram. Así que los invitamos a los que están viendo esto por YouTube a asomarse en la construcción del Atlas. De manera virtual. Voy a empezar a compartir. Bien. Confirmo que están viendo la pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí. Bien. Sí, pero hay como una línea negra. Que atraviesa la ventana. Sí, hay una franja negra. Vamos a ver otra vez. Ahora creo que sí. Ahora sí. Bien. Bueno. Arrancaremos con la palabra archivo, que para nosotros es bastante importante teniendo en cuenta las metodologías que dan origen al Atlas. El archivo, teniendo en cuenta la idea de Abby Warburg, es un tema fundamental, que ha sido representado en estos casos de las 10 imágenes de formas muy diversas, muy gratas de ver y con relaciones puntuales. Hoy vamos a empezar con una imagen de Julia Zurilla, deudas del cuerpo, sobre la cual nos encantaría escuchar un poco. Vamos a dejar la observación de los videos para el final. Hola Julia, bienvenida. Hola. Nos encantaría escuchar un poco de esta imagen. Bueno, esta imagen es un video. Yo tengo mucho material de archivo, temas verdaderos, entre las que tengo hay dos minutos. Este video está hecho sobre un documento de una partición de bienes, de una herencia, del año 1793. Yo tengo unas capturas del documento, sobre esas capturas yo hago video señalando a propósito ciertas partes del video para terminar haciendo una historia textual, literalmente, porque fracciono, tomo fragmentos de ese documento y termina siendo una historia, una narración, utilizando, apropiándome de esas palabras, apropiándome de esas, no son palabras porque son frases más bien. Este, porque me interesa no solo, en este caso, a mí lo del archivo me interesa mucho, pero esto termina siendo como un archivo de memoria, como un archivo de palabras, qué pasa con el lenguaje, además que se utilizaba en este momento y el que se usa ahorita. Bueno, creo que eso es. Creo que hay que verlo porque esto sí se termina de hacer con el espectador, porque independientemente que se resalten ciertas frases, tú terminas construyendo y terminas leyendo lo que tú quieras leer, porque a pesar de que el documento no es cierto, completo, está fraccionado, creo que lo termina de hacer el espectador. Gracias, Julia. Bueno, vemos esto como, creo que muy acertada la unión de estas tres últimas palabras, archivo, tiempo y añoranza, la relación que puede haber entre ellas tres, y además viendo el archivo como ese repositorio inerte que tanto los archivistas como los historiadores y ustedes, los artistas, también vuelven a traer a la vida, porque probablemente si no muestran las imágenes que hoy vamos a mostrar, pues son imágenes que quedarían muertas en el olvido, y eso es lo hermoso del archivo, que vuelve a traer a la vida todo esto, todos estos documentos. Ahora viene Eduardo, hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola. Bueno, este trabajo lo planteé en esta palabra archivo, ¿verdad? Bueno, obviamente porque es una pieza desarrollada en collage a partir de un documento propiamente, ¿no?, que es esa reproducción cartográfica del mapa de Venezuela. E incluso en el título conserva el autor, que está en la esquina donde dice Venezuela, ahí también el documento conserva el autor de ese gráfico, que es un geógrafo. Y entonces, bueno, básicamente lo que hago es como alterar con, alterar esa cartografía con unas operaciones de recorte, superposición, y también la planteé como, como me gusta esta relación de documento entre esa cartografía de la que me apropio y otra serie de documentos que yo considero como propios que he venido desarrollando a través de procesos de impresión, fotocopiado, de fragmentos de hierro, que son esas manchas negras que vemos allí como parciales a los márgenes, ¿no? Siempre se ubican como a los márgenes. A mí me gusta entenderlas como cartografías a margen perdido, o sea, que siempre como buscan como alterar y desbordar esas líneas que limitan esa representación, ¿no? Pero al mismo tiempo, en una, a ver, al mismo tiempo, como en una composición muy azarosa, ¿no? Azarosa y que se organiza como una topología en el plano del papel. Y, bueno, obviamente la relación aquí directa de lo que es la geografía con los paisajes. Y, de hecho, en la pieza que está al lado, la más pequeña, bueno, nos informa un poco sobre lo que está allí reflejado en la cartografía, que dice que son, es el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, es una cartografía autorizada por la Dirección de Cartografía Nacional, y lo que, bueno, básicamente lo que hace es como alterar ese conocimiento histórico, sabido acerca de la representación de los lugares y de la geografía. Básicamente eso. Gracias, Eduardo. A mí, en general, entre el trabajo de Manuel Eduardo y Eduardo, más allá de los nombres, me parecen siempre como unos vínculos interesantes de ver, y me doy cuenta de eso al situarlos en estas diapositivas, que a veces casi siempre terminan juntos. Entonces, me interesa mucho esa idea de relación. Pero, de hecho, creo que es... Ah, no, no es el siguiente. Ah, no, viene Leo. Pero, ahorita lo retomamos. Pero, yo veía esta idea también muy relacionada a lo que Manuel plantea. Ahorita hablamos con Manuel, pero ahorita viene Leo, quien nos presenta una imagen de Enrique Abril, sin título, relacionada al archivo y al paisaje. Hola, Leo. Bienvenido nuevamente. Hola, ¿cómo están? ¿Me oen bien? ¿Sí? Sí. Bueno, para la palabra archivo, pues yo, un poco lo que hizo Julia, ¿no? Ir a su propio archivo de materiales diversos, y entre esos, pues, conseguí esta postal de Enrique Abril, que está fechada en 1931. Y, pues, nada, decidí utilizarla como la condición para la palabra que puede ser de un autor, una obra iconográfica o de un autor iconográfico por el paisaje. Y me pareció como la relación entre Enrique Abril, el archivo, y también su, digamos, preocupación de fotografiar el paisaje venezolano. Bueno, de hecho, se le considera como el primer reportero gráfico de Venezuela. Y esa labor tan importante, ¿no?, de fotografiar el paisaje venezolano un poco como para evidenciar que existía, como para decir a la gente que todo eso que estaban en estas imágenes era también parte del país, que era prácticamente, eran imágenes desconocidas para muchas personas. Y esa labor de difusión de la imagen por medio de la fotografía me pareció como, bueno, que pegaban todos los conceptos. Y, bueno, también una especie de homenaje a este fotógrafo que particularmente me siento como influenciado o siempre está como parte de mis referencias a la hora de investigar. Básicamente eso. Gracias, Leo. Para sí. Para sí viene Manuel. Bueno. Manuel, ¿estás? Sí, aquí estoy. Bueno, la imagen que están viendo es una ficha bibliográfica que registré hace unos años ya del archivo de Juan Carlos Palenzuela. A partir de estas fichas, a partir de una de estas fichas fue el, digamos, el inicio de mi investigación con el Hotel Miramar de Macuto. Y a partir de ellas, digamos, que tuve conciencia o tuve un acercamiento a imágenes de Macuto y de la Guaira que eran inéditas para mí. En este caso, bueno, la relación con el archivo es bastante directa. Y también te hablo un poco de ese trabajo de archivo que hace alguien más. Es como cuando uno revisa un libro y consigue una anotación de la persona que lo leyó. O sea, es como su punto de interés registrado, reflejado. Y bueno, lo que te nombra, lo que él seleccionó en esta es un artículo que hablaba sobre la construcción de la carretera de Autopista Caracas-La Guaira y con algunos detalles que estaban vinculados a ese momento. Es del 1927 y el artículo se llamaba Venezuela pacífica y laborioso. Gracias, Manuel. Bueno, sobre lo pacífico y lo laborioso, creo que trata la siguiente imagen o me gusta establecer la relación con la siguiente imagen. Que en este caso es de Eddy, quien hoy lamentablemente no nos acompaña, pero que plantea una imagen intervenida de archivo de algo que sobre Paz nos hace reflexionar bastante a nosotros los venezolanos. Que en este caso es la edificación del helicoide, un símbolo para muchos enigmático y misterioso y como pavoso. Y cargado de muchas historias como lo suficientemente oscuras como para poder relacionar esa idea de esa Venezuela pacífica con esto que hoy tenemos. Como dije, lamentablemente hoy en día no nos acompaña, nos encantaría escuchar la historia detrás de esto, pero creo que con la siguiente imagen que es de Iperbrea, me gusta la idea de establecer esa idea de ver la arquitectura como una posibilidad de archivo. Una idea que oculta, muestra, esconde y puede en muchos sentidos hablar sobre la historia. Creo que ya con investigaciones anteriores, en este caso como he hecho a partir del trabajo de Ángela, he buscado establecer esos vínculos entre liderar la arquitectura como un archivo histórico y en este caso a Iperbrea, nos encantaría que nos hablaras un poco de esta imagen titulada de la serie de paisajes modernos, 23 de enero. Hola Iper. Sí, bueno, hola, ¿qué tal? Esta imagen o este par de imágenes me interesó poner eso, de dónde partía para hacer la imagen final de lo que fue esta serie de paisajes modernos. Que en principio empezó más o menos en el 2000, creo que 4 o 5, que ya yo venía como 5 o 6 años trabajando con la montaña como tema, pero hubo un momento que siempre me interesó la arquitectura moderna de Caracas porque digamos que la vi 30 años después, 40 años después de haber sido construida y muchas veces ya empezaban a hacer ruinas o empezaban a deteriorarse y eso siempre me causó como dolor porque de alguna manera siempre he sido amante de Caracas y esa arquitectura particularmente siempre me llamó mucho la atención. Entonces eso, me fui a los archivos de internet o algunas publicaciones que también logré conseguir de Caracas y escogía fotografías específicas para después realizar los paisajes modernos. Entonces, o sea, en esta quise mostrar eso, la fotografía que encontré y el resultado final. Un poco, era simplemente eso, o sea, mostrar de dónde venían estas imágenes. Y eso, o sea, es fascinante porque también estas imágenes casi siempre muestran la edificación sin ruidos, o sea, sin árboles que atraviesen la edificación, la fotografía de la edificación, otros edificios que hayan sido construidos después que de alguna manera solapan la imagen general. Y eso, o sea, me interesaba tratar de conseguir esas imágenes en los archivos que fueran lo más limpia posible para que la imagen final hecha ya en dibujo digital quedara limpia y bella. Igual que con las montañas de tanto el Ávila como las colinas del sur de Caracas. Gracias, Arthur. Bueno, la arquitectura siempre nos remite un poco a lo que es y lo que somos, ¿no? Por eso utilizarla como archivo es, creo yo, fundamental para poder conocernos y conocer la historia de un sitio, un país, o incluso personal, ¿no? Ahora, seguimos con Annali Trejo. Hola, Annali, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cuál es la imagen de los páramos de una imagen, otra del lugar donde vivo, de 2016? Cuéntanos un poco, Annali. Sí. Bueno, esta imagen, una sola imagen, fue construida a partir de tres fotografías que yo hice en el 2016. Esas fotografías son las identificaciones de los archivos, de unos archivos, bueno, de unos herbarios, pero es que un herbario es un archivo. Entonces, esos son los herbarios que se encuentran en la Facultad de Ciencias aquí en la Universidad de Los Andes. Entonces, digamos, es una... Y esta imagen está conectada con otra imagen en portuito, y bueno, hay como un asunto anecdótico ahí. Pero lo que quiero decir es que el asunto del archivo, el objeto como tal del archivo, siempre me ha parecido una cosa fascinante. Me parece que es un objeto mágico, porque, digamos, tú puedes ver en una identificación, en un código, en la cota de alguna identificación de un documento, y puedes imaginar y reconstruir imaginariamente qué es lo que vas a ver, o qué es lo que hay adentro. En este caso, estas imágenes, los archivos son como unos grandes armarios verticales, y yo cuando los vi, me parecieron como una puerta mágica que podía llevarte a un posible paisaje que pudiera estar detrás de eso. Entonces, yo lo que hice fue fotografiar la ficha, la identificación de cada uno de esos armarios, y luego componer un paisaje con esas identificaciones. Entonces, me parece que es tratar, o sea, me parece que es un paisaje distinto de lo que habitualmente estamos acostumbrados a comprender como un paisaje, y da la posibilidad también de pensar e imaginar cómo podría ser ese paisaje, a partir de esas identificaciones. Bueno, y herbario, herbario es un sinónimo, o sea, es un sinónimo de archivo, y yo lo que quise fue construir en esa imagen como una suerte de recreación del objeto del archivo. O sea, un archivo también puede ser como, hay unos muebles que son como unas gavetas, que son así verticales, y son unas gavetas así como cuadradas, o casi horizontales, que dan una idea de qué es lo que tú vas a encontrar adentro, ¿no? Entonces, bueno, quise que en la composición se recreara también una suerte de aproximación a lo que podría ser un objeto de archivo, ¿no? Entonces, bueno, eso es básicamente esa imagen. Gracias, Anony. Bellísimo, Anony. Bellísimo, y además usaste dos palabras que usan mucho los historiadores que han investigado a Barbour, que es magia y surrealismo, porque si bien Barbour se interesó mucho por la magia de las culturas que escondía lo mágico que nos llevaba a hacer un ritual o todo esto, precisamente es por eso que George D. D. Uberman habla del montaje del atlas como algo surrealista, ¿no? Y no solamente él, hay otras personas que, Marta se me fue el nombre del historiador que lo menciona, pero me parece hermoso y no tenía conocimiento de este herbario, que, bueno, me encantaría algún día ir a la facultad y poder visitarlo. Son bellísimos, son bellísimos. Para continuar, vemos acá una serie de capturas del GIF que nos presenta Constanza de Rogatis, titulado Desplegar, en el que hace referencia a una exposición que me parece como puntual y como decisiva para entender el paisaje venezolano como inscrito en la contemporaneidad. Hola, Constanza, bienvenida. Nos encantaría que nos echaran un poco brevemente del cuento, ¿no? Sobre el porqué... Hola, amigos. Hola. ¿Cómo están? Sí, a ver, yo estuve pensando como en la idea del archivo y recordé esta exposición que había curado Luis Molina Panting para la colección Mercantil, que se enmarca dentro de esta serie de exposiciones en las que artistas son invitados a trabajar con la colección Mercantil. Y esta en específico era acerca del paisaje. Entonces me interesaban dos cosas. Primero, la idea de la colección misma como archivo y luego esta repropuesta que hizo él de montaje en sala, ¿no? Este archivo que se despliega, la exposición como posibilidad de desplegar un archivo o de mostrar ese archivo que normalmente está... que según las necesidades se va mostrando por pedazos y según la visión de cada curador que va a armar este nuevo discurso, va utilizando fragmentos de aquí y de allá para poder armar esta narrativa. Y en este caso específico utilicé a su vez un impreso que era el impreso de sala que hicieron ellos, que era un desplegable en donde se veían las paredes de estas composiciones que hizo Luis Simón con estos paisajes, ¿no? Primero había como paisajes de la colección y luego como unos... ¿Cómo se dice? Paisajes que él insertó que no eran de la colección y que se relaciona mucho con parte de esa visión que hemos tenido nosotros del paisaje y son esos paisajes que están en esa primera pared que está ahí donde está la mano que está desplegando justamente esa parte. Y son estos los araguanelles, esta serie de araguanelles que se hicieron como muy populares en los 70 y en los 80, donde en todas las oficinas había clavado un araguanelle de esos, ¿no? Y es la pared principal. Me interesaba como esa idea de que yo estaba utilizando como un archivo portátil, voy a hacer la extensión de esta idea, o sea, me voy a valer de esta cosa un poco jalada por los pelos, pero de la idea de que ese desplegable en realidad estaba escondiendo eso que fue el registro de una exposición que trabajó con un archivo y que lo que me queda a mí de eso es este desplegable o catálogo. Me interesaba como mostrar ambas cosas, ¿no? El tema del impreso y el tema de la exposición de Luis Simón para la colección mercantil. Esa fue la idea. Gracias, Constanza. Y para finalizar el tema archivo, encontramos un video de Ángela titulado Archivo Expiratorio. Es un video en el que se muestran demasiadas imágenes, lamento como que para estas circunstancias, inicialmente nada más mostremos esta. Pero, Ángela, hola. Bienvenida. Gracias. Me encantaría escucharte. Sí, aquí es como un poco rizar el rizo que se llama. Yo empecé a hacer también juegos a partir de la idea del archivo personal hace mucho tiempo. Del teléfono también como receptor y archivo de cantidad de imágenes que usualmente se van degradando, perdiendo, nos olvidamos. Entonces, yo siempre voy a bajo, digamos, que organizadamente por justamente ese mal de archivo siempre voy creando carpetitas y las meto. Entonces, en esta, digamos, pasé un día un poco aleatorio. Puse a recorrerme las diferentes imágenes y me di cuenta que eso, que son imágenes que tienden a la desaparición, que tienden a aparecer, a desaparecer incluso como si fuera un material, como el material analógico, y que además se van metiendo capas de lo que es la vida privada, de lo que te envían por WhatsApp, la foto de tu mamá soplando la torta de cumpleaños, la foto de un sobrino, la hija de un amigo, cualquier cantidad de imágenes que se van mezclando con las imágenes que uno va haciendo a diario con el teléfono y que te crea una narrativa. Entonces, lo que hice fue de la forma más, digamos, casera posible, grabar la propia pantalla y ahí lo que se genera es una narrativa donde me puse como normas, digamos. No podía utilizar sino los sonidos que había dentro de esa carpeta en vídeo y además asumiendo de alguna manera que hay mucho que se pierde, mucho que no se ve, mucha distorsión, imágenes que ni siquiera llegan a cargar en el Photoshop o en el Reach cuando las veis rápidamente. Y el nombre de archivos expiatorios es un juego siempre utilizado como juego de que, digamos, hay cierta responsabilidad al leer los archivos y usualmente es una responsabilidad que nadie asume. O sea que todos decimos como, bueno, ese es el archivo que dice esas cosas y en realidad los archivos tienen, digamos, tantas lecturas como imágenes y como posibilidades. Buenísimo, Ángela. Muchas gracias. Una de las cosas que quiero resaltar al ver no solo este vídeo, sino en todas las imágenes propuestas en particular, es que el archivo siempre es visto o, bueno, puede ser visto como el resultado de una persona o en todo caso de varias, hablando de casos como la imagen que propone Annalie, pero siempre se remite como a la necesidad de catalogar, bien sea de manera azarosa, pero en ese azar también hay un orden, porque para eso existe. Entonces me gusta esta vinculación entre archivos muy ordenados, muy azarosos, en casos como el de Eduardo en el que mezcla parte de las dos. Entonces creo que es una noción bastante completa este panorama que nos ofrecen los artistas sobre el archivo en relación al paisaje. Ok, yo les quiero leer algo como para cerrar archivo y pasar a tiempo, que me pareció muy bonito de George D. Duermann. Y dice, El archivo es una historia en construcción cuyo resultado nunca es eternamente comprensible. La imagen nunca es solo una incisión en el mundo de la visibilidad, es aún más una huella, una estela visual del tiempo, que intenta tocar la imagen, pero también de los tiempos complementarios que la imagen como arte de la memoria necesariamente agrega. Finalmente, la imagen arde de memoria, es decir, flamea aún incluso cuando ya es ceniza, una forma de dar expresión a su vocación de vida póstima. Y bueno, yo quedé encantada con archivo porque de eso estoy escribiendo. Y entonces, esto de vida póstima, asociarlo al Naxbelen de Barbu, pues nada, me pareció muy hermoso. Ahora vamos con tiempo. Antes de empezar, yo creo que hay algo importante que aclarar, es que todo archivo ocupa un espacio temporal. Y de verdad, cuando planteamos la sustitución de ruta por tiempo, no necesariamente establecíamos como las posibles vinculaciones. O sea, lo hicimos sin saber que estas vinculaciones se iban a dar de esta forma tan natural y tan sorprendente. Entonces, para hablar de la palabra tiempo, empezamos nuevamente con Annalie, quien en muchos sentidos hace con esta imagen una forma de archivo. Hola otra vez, Annalie. Hola, hola de nuevo. Bueno, fíjense, esta es una obra que yo hago empleando realmente el recurso del tiempo. Estas son unas impresiones solares que yo hago con unos objetos y una tela. Yo coloco la tela en un lugar a la intemperie y le coloco unos objetos encima y dejo la tela por una cantidad de tiempo. Esa cantidad de tiempo está referida, está indicada en el título de la obra. Ahí está. Del 20 de marzo del 2018 al 25 de mayo del 2019. Entonces, a mí, bueno, les he dicho en las sesiones pasadas que a mí el asunto del tiempo siempre, o sea, me interesa mucho y, bueno, hay como una especie de comprensión del tiempo tanto lineal como una cosa como más interna, algo que nos deja como una impronta, una huella, algo que hace que nosotros podamos experimentar un tiempo de cierto modo o no, o sea, que si nos afecta o no. Entonces, en ese sentido, este tipo de obras, me gusta pensar que yo estoy abordando esas dos grandes comprensiones del tiempo, tanto la lineal, es decir, cronos, como el tiempo eterno que siempre está presente, que retorna, que es el tiempo de Aion. Y quizás también el tiempo de Kairos que es el del instante, ¿no? Pero este instante se va remontando por el paso también de cronos. Entonces, nada, son unos objetos que tienen esas figuras geométricas que de cierto modo establecen un vínculo con otros tiempos del arte venezolano. Y, bueno, nada, básicamente es eso, se genera esa huella, esa impronta, y, bueno, siento que esta era la imagen adecuada desde un inicio para esta palabra tiempo, porque justamente se construye con el tiempo. Y también entendiendo que ese tiempo es resultado de un paisaje o de condiciones atmosféricas de un paisaje, ¿no? Porque sobre él influye el sol, sobre él influye la luz, la lluvia, y... Sí. Y el cloro. Porque es un proceso complejísimo en la construcción de esta imagen, y es una imagen que creo que le tengo mucho cariño porque, bueno, la vi durante todo ese tiempo hacerse y participar sobre ella es una cosa muy bella, y el resultado en físico es asunto. Sí, exacto, yo intervengo muy poco, interviene más que todo la naturaleza, todo lo que tú has dicho, la interferia, el sol, la luz, la situación climática, todo, ¿no? Y, bueno, y el paso del tiempo. Gracias, Analia. Para continuar, vemos esta imagen titulada Migración Generacional de Eifer Brea. Hola, Eifer. Hola. Sí, bueno, esta imagen, este, vuelvo a decir que hice trampa porque cuando la hice era ruta, pero después que pusieron tiempo, dije, funciona también. Entonces, es eso, o sea, es como la línea migratoria de eso, de mis abuelos y mi mamá que nacieron en las Islas Canarias y en los años 50 emigraron a Venezuela y por eso pongo la primera migración en 1955, Tenerife, Islas Canarias, Caracas, Venezuela y luego yo, 61 años después, hago una segunda migración desde Caracas, Venezuela a San Antonio, Texas. Entonces, es también parte de una obra que estoy en proceso que también arrancó con el video de Alon, donde ese hilo rojo de cordón ubilical me une a través del mar con mis ancestros tanto en Venezuela como en las Islas Canarias, entonces era un poco ese recorrido de esa línea temporal y generacional. y sí, específicamente eso, pero eso, y bueno, también continúo trabajando con mapas intervenidos, o sea, es como parte de mi proceso de obra y venía como muy al pelo para eso, para mostrar este proceso. A pesar del cambio, ¿no? Porque, sí, a pesar del cambio, porque eso, o sea, como digo, la ruta también se da en el tiempo, entonces funcionaba perfectamente. Además es que aquí agregas un factor que es como el tiempo histórico, ¿no? También estás hablando de otra forma. Gracias, Aifer. Para continuar, vemos un poema planteado por Julia Zurilla de Annie Ossot titulado A un jardín. Julia, te escuchamos. Bueno, pensando en tiempo, ahí mismo, el tiempo para mí tiene que ver con la memoria, y mi memoria es verde, o sea, mis momentos importantes son verdes, son un jardín, es una luz que tiene que ver con, que traspasa un jardín, o sea, es buscando, este, yo siento que además la poesía es una cosa que, 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 es un lenguaje que, que, que sí, que lo puede contener todo, o sea, es, para mí es infinitamente efectiva, este, y bueno, el, en algún momento era, era algo de Yolanda Panting, este, Ángela, la uso de Yudoco, y aquí hay que, hay que como rendirlo con homenaje a esta mujer estupenda, y bueno, no, no conocía este poema, este, pero además, este es perfecto, es perfecto para mí, o sea, es lo que tiene que ver con, con, con mi tiempo ahora, con el tiempo que ha pasado, desde que salí de mi casa hasta acá, este, bueno, creo que, creo que para esto no hay, no hay muchas palabras más, que el, que el, que el maravilloso poema, y que por chat están clamando que lo leas, vamos, este, ok, que lo leas, hay un jardín y un estanque, quietos en la penumbra de aquello que me has dado recordar, y el dibujo infinito de círculos sobre la faz del agua, hay un pez rojo hurgando el lino y líquen, mi infancia me miró en el estanque, el pez se hundió en mí, no puedo ya cruzar esos verdes, no son ya míos los reflejos, el tiempo, la ruina, el deterioro, lo que lentamente se pierde entre el reino de las cosas, han dictado la poda, otros hombres, otras mujeres, menos lacónicas quizás, lo atraviesan, compraron casa, jardín y estanque, me llevé el pez, saltó magnífico como las brasas de una palabra nueva, yo me llevé la fluida e invisible imagen del abismarse en aguas, en aguas, perdón, serenamente he guardado la humedad, me fructifica la red de innumerables algas y el paso nervioso del pez, hábido de encuentros, curioso, indiferente a hombres que adquieren casas o que las pierden, como el pez, como la palabra, he saltado fuera de las aguas vi por un instante la otra casa que soñaste una vez en los límites urgido por la reconstrucción del ya agonizante estanque, me queda el rojo, el ágil movimiento, el ojo atento del pez, el centro de un jardín inviolable. ¡Qué lindo! ¡Qué bello! ¡Quiero aplaudir! Es muy bello, muy bello es. Muy bello. Muchas gracias, Julia. Continuamos con Ángela, nuevamente, quien nos plantea una imagen, es un dibujo, ¿no? Sí, es un dibujo. Sí. Bueno, en realidad son dibujos que empecé a hacer todas las mañanas en la casa que me di cuenta que en una casa que me mudé aquí en Madrid entraba la luz todos los días a la mesa de trabajo y yo creo que también como muy relacionado es en realidad una fotografía en el sentido como etimológico es realmente un dibujo de luz finalmente, ¿no? Una escritura de luz. Lo que iba haciendo era calcando, digamos, la sombra de la ventana sobre la mesa en unos papeles iba colocando la hora exacta de cada una de las líneas, ¿no? Y entonces lo que empecé a hacer después de como un mes fue colocar algunas plantas o algunos obstáculos, digamos, delante de eso y parece de lejos que fuera así como un poco recto y en realidad es muy tembloroso, muy torpe, muy, digamos, es el levantamiento de alrededor de tres o cuatro horas de luz que entraba en las mañanas en la habitación. Es básicamente una representación técnica de la luz si se quiere. Gracias, Ángela. Es como una sombra proyectada en sistemas, me recuerda a sistemas de proyección geometría descriptiva, qué horrible es. En fin, contigo que sí la vi, es horrible. A mí me recordaba un poco también la obra de Antonieta Sosa, claro, tiene otras características, ¿no? La de las hormigas, ¿no? El paso de las hormigas y describir a la obra a la que pasaban ellas. Esto tiene casi un carácter como cartográfico bello y casi como ¿cómo se dice? Estos diagramas que uno puede ver cuando uno está trabajando una imagen y te permite ver como los picos de luz, ¿no? De donde hay picos de sombras y luz, me parecía que es una bella traducción de la luz, efectivamente. y que a su vez se relaciona con la imagen planteada con Annalie, ¿no? Porque va muy relacionada a la misma digamos la operación lógica de relacionar el materializar en un término de dibujo o de pintura solar como la llaman Annalie, pero en este caso lleva a otro tema. No, que le iba a decir que también es la malformación de estudios de arquitectura que tuve en mano, que tiene que ver también con lo que un poco el levantamiento del espacio, ¿no? Gracias, Ángela. Continuamos con Constanza que nos plantea un paisaje de Roberto Obregón de tu lado crónico. Sí, yo tenía en mente como la idea de él disecciona o digamos que el paisaje le sirve de excusa para mostrar el paso del tiempo a diferentes horas. y de hecho si no me equivoco esto fue como una de las primeras obras que hizo que a partir de ahí trabajara también con fotografía lo que eran estas crónicas siempre a través del tiempo de imágenes por ejemplo de una flor falleciendo o incluso autorretratos de él en los que se va como facetando en diferentes momentos del día esta imagen y luego eso se transforma como en el tema de las disecciones y me interesaba que la imagen del paisaje en realidad es una excusa para aprender el tiempo es como a través de la imagen que evidentemente la fotografía te puede permitir ese registro serial y secuencial de ese paso del tiempo pero me interesaba al menos así lo entiendo yo como me interesa me interesa hablo como que si fuera Roberto Obregón me interesa el paso del tiempo por tanto voy a ser visible a través de una imagen fotográfica y a través de esa secuencia el cambio en el paisaje que da cuenta de ese tiempo por eso me interesaba esta imagen y de hecho habían como dos imágenes pero disculpen en la imagen no es así como la mejor resolución pero esta que encontré porque hay otra en la que como que incluye un dibujo y tal y esta creo que es como un preparatorio porque de hecho las palabras el título de la obra están como recortados no sé si se fijan en papel o sea es como es el contacto fotográfico está el contacto fotográfico y sobre esto colocó arriba en letricas crónicas número uno puso el día diciembre 01 de 1975 como tratando también de hacer la réplica de lo que estaba sucediendo arriba tenía ya cuando habían dicho lo del tema del tiempo que lo vinculaba como con esta idea de Obregón de esta primera visión del paisaje y de la secuencialidad de la imagen lo que está arriba de cada imagen es una fecha es la hora lo que está arriba de cada imagen es la hora en la que él tomó la foto de hecho en la otra imagen también aparece la hora solamente que ya en esa imagen ya Obregón empieza a utilizar estas inscripciones como las que aparecen con la misma caligrafía con las que colocaba los números y las letras de la serie tanto de las inscripciones pero también de los se me olvidó el nombre de los Niágara sí de los Niágara exacto entonces aparecen ahí ya inclusive con esa caligrafía aparecen colocadas yo les podré mandar eso por aquí o sea tengo manera de mandar un archivo por chat ah coño sí bueno creo que no sé si les servirá de algo pero tiene como una pequeña variación y me parece como interesante creo que creo que es esto bueno estamos atentos a las que nos mandas en chat para continuar gracias Gustanza super feliz este aporte y la relación insisto en la relación entre las que hemos visto y asimismo el vínculo que se genera con archivo no puede ser que archivo y típico no puede ser tan vinculado en este caso Eddy Chacón nos propone una imagen titulada Parque Nacional es una postal que recorta e interviene bueno Eddy no nos acompaña pero quedó en mandarnos como algo escrito sobre el porqué de cada imagen así que estaremos atentos a lo que viene posteriormente y me parecía muy bonita también esta relación entre estas dos imágenes ahora vemos la imagen propuesta por Eduardo sin título panorama una fotografía digital para los interesados la imagen de Constanza ya está en el chat para los interesados Juan Eduardo otra vez bienvenido hola bueno esto fue como un apunte también como sencillo de una foto con el celular que bueno ya el formato más o menos no lo se nos lo asoma el dispositivo utilizado y bueno aquí me pareció como interesante analizar esta verticalidad que tiene esta imagen con respecto a la horizontalidad del paisaje como casualmente la vimos ahorita como un despliegue en la obra de Obregón entonces analizando también eso por ahí me parecía como interesante plantearla desde el paisaje y en en la palabra tiempo también porque veo como dos tiempos de captura allí obviamente la de la de la imagen que tomo con el teléfono y y la y el tiempo de captura de ese de ese otro paisaje que está allí centrado que es el recorte ¿no? y y bueno también no solo analizar el tiempo allí sino también como las profundidades de la imagen o sea porque obviamente existe como ese fondo granítico que obviamente hay muchas otras capas debajo de él y y todo y toda esa como toda esa dimensión geográfica como es representada también a través de de algo bidimensional como el papel bueno porque finalmente un papel también puede ser visto como un objeto y creo que también esa es una de las intenciones en esta imagen pues gracias Eduardo me interesa la relación o esa palabra que utilizaste lo granítico que es una palabra como recurrente creo que si no me equivoco lo utilizaste en ruina al hablar de las instituciones lo granítico del humano me 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 continuamos con una imagen también de otro autor propuesta por Leonardo Alman en este caso titulada Las rocas de Bárbaro Rivas hola Leo no está no sí pero aparece pero no sé si está ahora sí bueno para la obra de tiempo propuse una obra de otro autor de Bárbaro Rivas este catálogo que hizo la obra en conmemoración a los 40 años de la muerte de Bárbaro Rivas y bueno principalmente aparte de que me parece una obra bellísima la obra en general la obra de Bárbaro Rivas es increíble en este caso la representación de las rocas como digamos esa presencia en la naturaleza y la antigüedad del tiempo y por otro lado también lo temporal de la pieza en sí de la obra en sí que si bien es una obra de Bárbaro Rivas también puede ser perfectamente una obra contemporánea esta manera en la que es casi una abstracción pero a la vez también las formas son muy orgánicas y como paisaje me parece que funciona perfectamente con los mismos elementos entonces todo eso pues en relación a la palabra también la tenía como bastante clara desde el principio de hecho cuando le pregunté a Manuel si habían cambiado las palabras justamente esta era la que me generaba conflicto porque era la que tenía como super ubicada y de otra manera hubiese tenido que buscar otra cosa pero pues nada me pareció como la más idónea gracias gracias Leo ahorita espero que se me recuerde ahora vemos acá un video de Manuel Eduardo que insisto veremos completo al final si bueno yo cuando vi que tenía que tiempo era una de las palabras que antes era otra y luego la cambiaron a esa o sea pensé en como yo he trabajado o como se ha manifestado el tiempo en mi trabajo y siempre ha sido digamos a través del diálogo de materiales de distintos tiempos es como uno de mis intereses en mi trabajo siempre un poco para cuestionar esa primera ese primer registro desde como yo lo veo desde mi tiempo y en este caso quise hacer lo mismo pero ya con viéndome hacia mí no tanto hacia afuera no tanto hacia la arquitectura no tanto hacia otro paisaje sino hacia mí y es un video que yo hice hace en el 2013 en una playa tengo como esa no sé esa manía de registrarme en los pies mientras el agua va y viene en el mar y en este caso lo que hice fue superponer dos registros desde realizado en ese mismo momento y uno está sobre el puesto y uno está en blanco y negro y el otro en color y entonces como como develar esa otra imagen cuando el mar viene y esconderla cuando el mar se regresa es un poco para hablar un poco de que estoy ahí y al mismo tiempo no el que estuvo en ese momento en el 2013 no es el mismo que está ahorita un poco para hablar del cambio y y bueno es interesante también que eso de la luz que varios lo abordaron a través de la luz nada eso gracias manuel gracias a mí me sigue sorprendiendo la reiterativa lo reiterativo de la aparición del mar claro esto pasa porque ustedes son caraqueños o están muy cerca de allá yo creo que claro me encanta porque hay una parte como blanco negro y color entonces es como me pareció muy hermoso pero sí es increíble la punucía apareciendo el mar en este caso ahora le damos la bienvenida a Paola quien nos acompaña y nos muestra esta imagen titulada al paraíso video hola Paola hola ¿cómo están? bien bueno este video yo lo lo grabé y me tenía mucho que ver con el tiempo porque bueno básicamente era como es como el insight como de las reparaciones y como de todo de todo de todo un trabajo que se genera que se hace en los barcos cuando cuando están en el puerto de Boutoraison ¿no? entonces nada aquí para ellos no existe el tiempo ¿no? nosotros tú puedes ir a las 12 de la noche a hacer ese mismo tour que lo haces en el agua te montas en una lancha lo haces en el agua y los vas a encontrar trabajando como si fueses a las 4 de la tarde ¿no? entonces claro aquí la la noción de tiempo para mí tenía que ver como con con esas lógicas que a veces en ese momento me pareció como muy sorprendente ¿no? que dentro de que yo tenía unos horarios muy extendidos de trabajo me acuerdo que lo comparé como con mi realidad de vida en ese momento porque yo trabajaba claro también hasta las 10 de la noche veía el día cuando entraba al trabajo y salía veía la noche ¿no? entonces claro un poco aquí se relacionaba con eso y como como finalmente la calma que ellos se ven con la que se ven o como como es una secuencia que cuando la vean quizás les haga un poco más de sentido pues como la calma y la naturalidad con la que se desenvuelven ahí las cosas mientras pasa el día a la noche ¿no? como si no no había ese desespero como ya es de noche vamos a salir al trabajo entonces bueno como esa esa particularidad que uno ve cuando sale del puerto de Valparaíso te montas en una lancha y pasas por allí ¿no? no sé si todavía es así ¿no? pero en ese momento sí era así y luego fui en el 2019 y todavía pasaba ¿no? entonces bueno de eso se trata así que eso sería un poco el el y claro también te tienes que montar en una lancha andar en agua y pasar por el lado y verlo no lo puedes ver desde el puerto entonces ahí por ahí por ahí iba gracias Paola es un video en el que suceden muchas cosas ¿no? cuando lo veamos alguien pasando una cosa levantando muchas cosas ahorita lo vemos muchas gracias llegamos finalmente a añoranza que es una palabra bueno muy relacionada a lo que creo que desde ya sentimos sí un guayabo un guayaguito quería voy a hacer una pausa en el video para para tener como un bloque de grabación y continuar en la siguiente ¿ok? para que sepa un guayaguar el diablo lo que sepa un pin complicated ti lo que